Bienvenidos a 6 pulgadas toys, tu canal de figuras de acción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a una review. Como ya habéis visto en la miniatura, una figura de 1.6 de Hot Toys y más ni menos que de Bo-Katan Crys. Bueno, pero ¿es mi primera Hot Toys? Pues no, lamentablemente para mí no es mi primera Hot Toys. Esta figura que nos han cedido nuestros amigos de toystore.es va a ser sorteada el día de la inauguración de la tienda, ni más ni menos que el 14 de septiembre. Como estáis viendo en la pantalla, os esperamos allí, espero que vayáis a la tienda, echéis un vistazo y si os pilla cerca, perfecto. Y si os pilla lejos, pues vuestra página online, ni más ni menos que para hacer todo el tema de pedidos que queráis. Nuestra primera Hot Toys de Bo-Katan Crys. Tenía las ganas de hacer una review de una figura de 1.6. Y si encima se va a sortear con la inauguración, pues mejor que mejor. Pero, ¿por qué? Porque tenía ganas, porque nunca he tenido una Hot Toys, nunca he tenido una figura de 1.6. Hay muchísimo coleccionismo de estas figuras. Para mí siempre, cuando yo empecé, por así decirlo, el coleccionismo, a comprar figuras para coleccionar, siempre como que esto era la línea más premium para mí, la más cara, por así decirlo. Lo veía como algo exagerado. Ahora, no, hoy en día podemos perfectamente gastarnos en una figura de 1.18 casi parecido a lo que podría ser una pre-order de una Hot Toys o de una figura de 1.6. O sea, que eso ya del precio ya no es así. Pero bueno, no me enrollo más. Quiero sacarla de la caja, quiero ver cómo es, porque aunque esta figura no es nueva, pues quién sabe si algún día me hago con alguna figura de Boba Fett. Seguro que sería mi primera figura, sería un Boba Fett, sin lugar a dudas. Sí, creo que es mi personaje favorito, entonces debería de serlo un Boba Fett. Así que nada, vamos con la review, vamos a sacarla de la caja y a ver qué tal es. Bueno, va a ser la primera vez que haga un plano así. O sea, que todo va a ser hoy, gracias a esta figura, una primera vez para mí. Así que como estáis viendo, la caja de Boca Tam Crys, aquí con un relieve precioso, la figura o la fotografía de la figura en el lateral y en el otro lateral también. Por detrás vemos cosas que yo no entiendo y demás, pero Televisión Masterpiece Series, Boca Tam Crys. Vamos a sacarlo de la caja, esta figura, claro, ya ha sido abierta, ya ha sido, pues bueno, ha sido un poco trasteada por mí, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que mirad, qué fotografía más espectacular. Preciosa, ¿eh? A mí, esto, a mí, genial, ¿eh? Estas cosas son las que a mí me gustan, a mí me gustan estas cosas, sí. Sí, sí, sí. Guau, bien, bien presentada. Aquí, diferentes partes, lo que son las instrucciones, que ya sabéis que muchos españoles se diferencian en dos cosas, los que leen las instrucciones y los que no. Hay dos clases de personas, los que leen las instrucciones y los que no. O ya verán, a ver, qué soy yo, qué soy yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Uy, madre mía, no sé ni por dónde abrirla, ¿eh? No sé ni por dónde empezar. Uy, madre mía, siempre empezar así. Muy guay, ¿no? ¿Cómo lo veis? A ver. Uf, mirad, a mí hay una cosa que no me gusta y es este ruido de cuando sale la figura del plástico y todo eso, ¿eh? Así que nada, vamos a cortar y a ver, a sacar cosas. Pues vamos a retomar un poquito lo que es el tema este de la figura y demás. Ya he sacado la caja, este plástico, ¿sabes? Pues, guau, a mí, pues qué, 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 qué discos diga, yo, aquí yo no puedo valorar si es mejor o peor porque es mi primera Hot Toys. Vosotros de sobra sabéis cómo funciona esto, todos los coleccionistas de 1.6, pero si es la primera vez que veo una Hot Toys dentro de la caja, pues qué deciros, es como un nivel, para mí es un nivel superior, como os he comentado, para mí siempre ha sido como el nivel más alto. A ver, vamos a empezar por aquí. Un ganchito, el típico ganchito de los mandalorianos, muy, muy fijo, no diría que es metal, creo que sería plástico, pero guau, espectacular, muy bien. Sus dos pistolas, muy típicas, muy, muy típicas de los mandalorianos, ahora luego la pondré en la base sedatoria y demás y así veremos un poco mejor esto. La otra pistola, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete manos, aquí tenemos, pues, esto que será algo parte de lo que es la base o algo más. La cara, uy, la cara, la cara, la cara, qué ganas tenía yo de ver la cara, la cara luego la veremos más detenidamente. Dos efectos del fuego, de lo que son las salidas del reactor. A ver, esta de aquí, esta parte de aquí que es, a ver, vamos a ver con las pinzas. Ah, vale, pues sí, esto es el cuchillito, este típico daga que sale del antebrazo. Perfecto. Y aquí, o al intercomunicador típico que hemos visto infinidad de veces en las películas. Bueno, a ver, qué preciosidad, qué preciosidad. Y nada, vamos a ir sacando cositas de la caja, la base, a ver, y demás. Aquí, bien protegido, aquí, esto también, vale, esto. Perfecto Aquí el palito Para esto Vamos a ponerlo ya Y luego ya detenidamente En la base agitatoria y demás Veremos más cosas Pero yo esto me estoy quedando Para, para, para Aquí hay más cosas Aquí hay más cosas A ver Vamos con las manos A ver Ah, vale, ya sé lo que es Puede ser, ya sé lo que es Luego lo vemos en la base agitatoria Que aquí ya no hay nada más Y demás cosas, así que vamos a ello Como veis Ya le he puesto aquí, yo creo que es mucho mejor Para mí, a mi gusto El tema De ver la figura mejor Estamos viendo perfectamente lo que es la figura A mí me parece Espectacular Desde mi punto de vista no la puedo valorar Si es mejor o peor Como ya os he dicho con otras Hop Toys Pero yo voy a hablar de la primera impresión Que tengo con una Hop Toys Y es Bien puesta Su tela Su armadura Las piezas algunas Bueno, prácticamente casi todas Mancogidas con velcro Vemos la Prácticamente la figura Pues lo que son las Acciones O los rasgos y demás Bien parecida a la figura O al personaje Del Bo-Katán Entonces luego Cuando ponga la otra Carabeza Sin casco Pues veremos si se parece A la actriz Pero yo particularmente Veo muchísimos detalles Muy chulos Empezamos por el casco Que sabéis que es una parte De la que a mí más Me gusta Esta pieza articulada Donde vemos un casco Pues dañado Perfectamente Donde vemos Esta hombrera Bugos nocturnos Esta también Bien armada Bien puesta Aquí Sus rasgos Sus defectos De batalla Donde vemos esto De aquí Que es Si no me equivoco Es la famosa Coherina Que luego Por desgracia Tanto veces He oído En un coleccionista Que se echa Un poquito a perder Pero Si la tenemos Siempre bien guardadita En nuestras vitrinas Y demás Pues la cosa va Todo muchísimo Muchísimo mejor El jetpack Va cogido muy bien Vemos perfectamente Las proporciones La tela Lo que es la armadura En sí Perfecto A mí Estos tipos de figuras Pues como ya os he dicho Muchas veces Esto para mí Es el top De las figuras Estamos viendo Perfectamente Lo que es El tema de la Cabeza Casco Cantidad de detalles Así de batalla Perfecto La verdad es que Súper bien Tenemos aquí Las manos Extendidas Como si fuera Una posición de vuelo Perfectamente Aunque lo que es La cabeza Pues para una Acción de vuelo Así Pues no la tenemos Como tipo Ironman Que sería Una articulación Mucho más pronunciada Pero De deciros Es que Simplemente así Un poquito Ya está Es que Mirad Ya da miedo Ya da miedo Así que nada Vamos a hablar un poquito De los accesorios Ay perdón No os he dicho Este fondo Aquí atrás Es lo que yo os he dicho Que estaba por detrás De la caja Que me imaginaba Que lo que iba a ser Pues es un fondo Como veis Pues bueno Si queréis así A lo mejor hacer alguna foto O algo Pues bien Pero bueno A mí la verdad Es que como estáis viendo Yo no pondría el fondo En la figura Así que Lo pongo Pero porque no me molesta Pues de lo primero Que voy a hablar Por lo menos A mí particularmente Ya le he cambiado La figura Las manos Son las Pistolas gemelas Que lleva Que lleva Bocatán Que preciosidad La bocacha O sea Perdón Las cachas En efectos Y madera Con un efecto Dorado Antrocita Perfecto Aquí Así mejor Mirad Que detalles Buah Son geniales Eh Preciosos Las dos exactamente Iguales Entonces A la hora de colocarlo Pues a ver Como sería Si tienen Siempre os digo lo mismo Para mí Eh Mi opinión Siempre mejor Quitar las manitas De la figura Y Pum Perfecto Colocada Así Genial A ver Articulación Buah Qué deciros Es que Madre mía Madre mía Qué deciros La otra Exactamente igual Pero Vamos a ponerla En lo que es La funda A ver Si cabe Perfectamente Sí Eso sí Cabe Perfectamente ¿Lo veis? Genial Madre mía De verdad Qué preciosidad Como lo veis Qué preciosidad Me encanta Me encanta Me encanta Vale El siguiente efecto O el siguiente accesorio Ya de paso Vamos a hablarlo Lo mismo Los efectos de fuego Para colocarlo En el jetpack Perfecto Mirad Genial Ahí En medio del pin Certa Y Queda Genial Ahí Como lo veis Muy buena Muy chula Va Genial Nada Vamos a ponerlo Con otros accesorios Uno de los temas Que también tenía que empezar a hablar Que ya tengo que empezar Pues a Lo que es Colocar la figura Es la peana Mirad Qué peana Más bien Pintada Yo lo veo Espectacular Mirad Por rosca Se pone Lo que es Esta pieza Mirad Qué bien Está Esta plataforma Vemos Aquí Que tiene diferentes Sitios Tanto esto Como esta Aquí Y es básicamente Para poner La pegatina Una pegatina Así como efecto metálico Donde vemos Boca tan crash Pero a mí me sorprende ¿Por qué no dos? Pues a que si la pongo aquí Ya no la puedo poner aquí Bueno Pues Un poquito Un poquito Haberlo puesto ya directamente O incluso también La puedo poner aquí ¿De acuerdo? Esta pieza negra Pues aquí Aquí también la puedo poner Bueno A ver Bien Luego tenemos esta Parte que es La de poder coger la figura ¿De acuerdo? Como os comento Aquí Enroscada Y aquí ya podemos empezar A Pues a colocar nuestra figura Pues en unas posiciones Un poco más Mejores ¿Vale? Mirad Vamos a colocar Una posición Muy difícil Tipo Así 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 como si estuviese Medio peleando ¿De acuerdo? Vale Pues Fácil Se coloca Bueno Yo digo fácil ¿Vale? Pero Es fácil Creo que no tiene Absolutamente Nada A ver Bueno Voy a parar El vídeo Más o menos Imaginaos Que aquí Lo hemos puesto ¿Vale? En una posición Como si estuviese Medio saltando Como si estuviese Bajando Ahora en ese momento Es el cielo Y Bajando aquí Tipo tal Vamos a utilizar Esta pieza Muy fácil Ay perdón No se lo he comentado La mayoría de piezas Va con velcro ¿Veis? Y son súper fáciles A la hora de colocar ¿Para qué? Para que la articulación Quede como más Natural Aquí Así ¿Veis? Perfecto Que quedéis un poquito Más para abajo Para que la articulación Ahí Pero mirad Fijaos en este detalle Nada Se mete así un poquito Por aquí Voilà Efecto del gancho ¿Lo veis? Genial Y el gancho Pues como os he comentado Esto yo creo que es la pieza Más delicada Que puede tener Esta pieza En plástico Perfectamente ¿Y cómo lo veis? Yo lo veo Genial Vamos a otra postura Pues aquí En otra parte Pues le he cambiado Un poco las manos Y le he cambiado ya la cabeza A lo que es el rostro humano ¿De acuerdo? Ya le he quitado el casco Aquí Ya vemos también Más parte de lo que es el diorama Como si fuera una plataforma Perfectamente montada Y Vamos a ver Esta cabeza Que nos presenta La figura ¿Qué deciros? ¿Se parece a la actriz? ¿No se parece a la actriz? Yo Particularmente Creo que sí Pero Depende del ángulo Donde la miremos Yo la veo Voy a dejar un poquito más La cámara Depende de donde esté Pues la veo mejor o peor Pero qué deciros Qué efectos Qué perfectamente Vemos detalles de piel Alguna peca El pelo Sí que es verdad Que me hubiese gustado Un poco más De color Por así decirlo Más tirando al color De la serie Donde vemos la diadema Perfectamente con sintonía A lo que es La armadura Los ojos Qué deciros De los ojos Mirad Mirad Qué ojos Espectaculares Qué deciros De lo que es La figura En sí Vemos que el casco Perfectamente Y Guau Yepa 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 ¿Dónde? Ahí Aquí Cuidadito Que esta pieza Siempre Corre muchísimo peligro Guau Vamos a ver Algún detalle más De accesorio Que le me falta Ya por presentar Pues los dos últimos Accesorios Que me faltaban Por presentar Es Este Qué deciros Esta Daga Tan típica Y el Intercomunicador También Súper bien Pero Deciros Para colocar esta pieza Y voy a utilizar Las pinzas Supercookies Y tengo que quitar Esta Mirad Qué pequeña Es Mirad Súper pequeña Yo Consejo Uf Cuidado Cuidado Con esto Y para quitarlo No hagáis así Vale Yo quitaría la mano Y con mucho cuidado Los traería Esto Esto tiende A Poder Partirse Perfectamente Así que Ya está Prácticamente Todos los Accesorios Y también Esta bolsita Que os he dicho Son Repuestos Para las Articulaciones De acuerdo Como lo veis Bueno Yo creo que Mi primera review De una figura De 1.6 Ha salido Más o menos Victoriosa Ha caído Varias veces El casco He hecho lo posible Y a lo mejor Me he salido de cámara Un par de veces Pero Jope Es que Tengo muchas cosas Que hablar Y si os digo La verdad No sé muy bien Por dónde Porque es mi primera vez Así que Nada Creo que la review Ya está hecha Esta figura Se sorteará El día De la inauguración De la tienda De toystore.es El 14 de septiembre En Teruel Y os dejo Toda la descripción De la tienda Y todo lo demás Y la página Web En el link O sea El link En la descripción Del vídeo Y nada Voy a recoger Un poquito Y a finalizar El vídeo Y ya he terminado El vídeo Espero Que Os haya gustado Por lo menos Esta review Que para mí Ha sido algo nuevo He cometido Algunos fallitos Y demás Espero que Me entendáis Porque para mí Es una pieza Muy delicada Sobre todo Vosotros a lo mejor Lo habéis vivido Por Como no es mía Ni base para mí Pues yo lo vivo Con totalmente delicadeza Y ha habido algunos momentos Incluso que me he puesto Más nervioso De lo que Voy a ser Pero bueno Como ya Ya ha finalizado el vídeo Ya estoy más tranquilo Ya la tengo ahí fuera La voy a meter en la caja Para llevármela A la tienda Toystore.es Y el día de inauguración Que la sorteen Así que Nada Muchísimas gracias Os dejo El link De la tienda En la descripción Del vídeo Y No lo he dicho Al principio Se me olvida Espero que os suscribáis Me dejéis un buen like Me sigáis Por mi red social De Instagram Y de TikTok Y Sobre todo Que me dejéis un comentario De que os parece Hot Toys Y todo este mundo De las figuras De 1-6 Que yo sé que tiene Un gran coleccionismo De este tipo de figuras Para mí Ha sido Mi primera Hot Toys En el canal No digo Que no sea A lo mejor La última Porque Ya Algún día Sí que Siempre he pensado En que Sabía O pensaba Que iba a tener Una Hot Toys De Boba Fett Estoy barajando Algunos modelos Y demás No sé exactamente Cual Imperio Contra Ataca O Retorno al Jedi A mí el Retorno al Jedi Es la Parte que más Me gusta De la armadura O del personaje De Boba Fett El libro de Boba Fett También O de Mandalorian También me gusta muchísimo Pero Me quedaría con alguna Del Retorno al Jedi Sin lugar a dudas Así que nada Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.